¿Qué pasa gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a tratar de definir uno de los nuevos términos que se utilizan para designar algunos pintores o algunos artistas. Se trata de la pintura expandida. Es nuestro tema para hoy. Vamos a tratar de definirlo y de ver cuáles son los artistas principales de este movimiento y también, por supuesto, en qué consiste. En los años de la posmodernidad, es decir, una vez superados los años 60, se ha tratado de definir el estilo de múltiples artistas y disciplinas que se practican en la actualidad y que podemos calificar como arte. Entre ellas aparece el término de pintura expandida. Este término expandido fue utilizado por primera vez por la crítica de arte Rosalind Krauss para designar los derroteros que estaba tomando la escultura durante la década de los 60 del siglo pasado. Recordemos que en ese momento está de moda la escultura minimalista y lo que Krauss se cuestiona son los límites que tiene esta disciplina y cuáles son las obras a las que podemos llamar escultura y a cuáles no. Es decir, con la llegada después del nuevo milenio, este término, el de expandido, en principio solamente se había aplicado a la escultura, pero saltó también a la disciplina de la pintura de una manera similar. ¿Dónde se encuentran los límites entre los cuales podemos calificar a una pintura como expandida o a una pintura como tal o aquello que no es pintura y sería otra disciplina? No sé, en ese aspecto nos estamos moviendo. Por ejemplo, un artista que practica el tipo de pintura expandida es Fabián Marcacho, que es curioso pero recibió un prestigioso premio de escultura por una obra que partía de una base pictórica. Es decir, su obra, ¿qué era? ¿Era pintura o era escultura? O bien, como decía el profesor Omar Calabrese en su libro titulado Barrocos y Neobarrocos, quizás su obra lo que era era un no sé qué y un qué sé yo. Bueno, el propio Fabián Marcacho cuando habla de su obra la define como una clase de pintura que incluye material fotográfico, pintura digital, técnicas escultóricas y todo aquello que la obra necesite. O sea, como vemos, es una amalgama de cosas que tratamos de definir como pintura, aunque quizás incluye otras disciplinas artísticas. Como vemos, entonces, resulta complicado definir lo que es la pintura expandida. Podríamos decir que el artista parte de una base pictórica, pero los límites del marco no significan nada para él, porque los desborda para incluir en su obra otras partes del edificio donde también trabaja. Adaptándose, en muchos casos, a ese lugar, al escenario que tiene para trabajar. Frank Sackerman, que considerado uno de los mejores pintores contemporáneos, pinta las paredes del muro blanco de la sala del museo donde trabaja, al tiempo que incluye sus propias pinturas que muestra combinadas con diferentes instalaciones que hacen referencia a temas de la actualidad, invitando al espectador, además, a reflexionar sobre ellos. Es decir, no solamente tiene sus pinturas, sino que también tiene instalaciones, como decimos, y pinta el muro blanco. Es decir, todo en sí nos daría esta idea de pintura expandida que nosotros estamos tratando de definir. Es decir, el interés de estos pintores, muchos de ellos, volviendo la vista hacia Robert Rauschenberg, tratan de repensar el concepto espacial, de manera que no sea sólo el marco, un simple contenedor de la obra, sino que, como decimos, se expande a otras zonas de la sala o del cubo blanco, que sería la sala del museo. El espacio se convierte, entonces, en un escenario donde también suceden cosas. O sea, no sólo sirve como un lugar para colgar las obras, sino que participa activamente de ellas, aportando contenido, bien en forma de pintura, escultura o instalación. El artista se va alejando de la idea de pintar para introducir otros materiales o formas de actuar que ya no tienen que ver con la pintura, sino con otros procesos. Hay diferentes ejemplos de pintura expandida, tanto en artistas extranjeros, como por ejemplo, Serice, Catarina Grosse, Paul Morrison, o artistas españoles como Daniel Verbis, Ángela de la Cruz o Arantxa Goyeneche. Muy bien, gente, pues hasta aquí nuestro vídeo tratando de definir lo que es la pintura expandida. Como siempre, si os queda cualquier duda o tenéis cualquier comentario, pues os invito a participar. Si está en mi mano resolverlo, pues nada, yo contestaré a todas vuestras cuestiones o a todas vuestras inquietudes o preguntas. Como siempre os digo, un like se agradece mucho en el vídeo y os animo a suscribiros al canal, porque ya veis que tenemos, o como veis, tenemos una actividad constante. Muy bien, gente, pues un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.